Eres cruel y orgullosa mujer Yo recuerdo que tú me juraste, que me amabas con loca pasión Pero ahora me partes el alma, destrozando todito mi amor No comprendo por qué me desprecias, solo entiendo que ya no me quieres Y por eso me voy de tu vida, pa' olvidarme ya de tus quereres Fueron años que viví contigo, casi siempre de ti despreciado Y por eso me voy de tu vida, solo y triste y muy decepcionado Yo recuerdo que tú me juraste, que me amabas con loca pasión Pero ahora me partes el alma, destrozando todito mi amor No comprendo por qué me desprecias, solo entiendo que ya no me quieres Y por eso me voy de tu vida, pa' olvidarme ya de tus quereres No comprendo por qué me desprecias, solo entiendo que ya no me quieres